de bares y cocteles. ¿Cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del semanario de bares y cocteles, este podcast y video podcast que nos están viendo en YouTube, en donde no hablamos de otra cosa que no sea de bares, de cocteles, y todo lo que pasó en la semana anterior y lo que está ocurriendo a Zwick y lo que viene. Estoy muy bien acompañado, está conmigo mi querida Paula García y Josué Corro. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues muy bien, muy contento aquí de salud. Ando tronado en la semana pasada, ¿eh? No, no, la semana pasada acabó con todo y con todos, ¿eh? Con todos. Hoy te vamos a platicar. ¿Cómo estás, Manu? Todo muy bien, ya. Qué gusto regresar aquí con con ustedes. Dos de las dos de los tótems de la coctelería aquí en México. No, hombre, no, ¿de qué hablas? Además, Corro, Corro, vayan a escucharlo en la primera temporada de bares y cocteles. Estuvo bárbaro y bueno, aquí le guardamos su lugarcito, te lo estuvimos calentando, Manu, para que llegaras, pero mucho que platicar esta semana, ¿no? En tema de la coctelería. Hoy amanecimos con el nuevo campeón de World Class México 2022, mi querido Jimmy, Jimmy Morales. Y bueno, pues una final, la verdad, bien apretada, ¿no? Bien, bien apretada en la que desde la semifinal ya sabía que todo podía pasar y efectivamente pasó. Por ejemplo, platicamos lo bueno, lo malo y lo feo de esta final que además, pues, se puso emocionante, ¿no? O sea, se puso muy bien, ¿no? Mi querida Paula. Sí, fue ayer en el rooftop Fiera, ¿no? Estuvieron de jueces Fátima, estuvo Edsel de archipiélago, ¿qué más estuvo? Marco y Thibault, que es el brand manager de Tanker ahí. Sí, lo que pasa con esta competencia es que hay siempre muchas emociones, o sea, en general. ¿Qué crees que es lo bueno? Vamos por lo bueno. ¿Qué dices tú que es lo bueno? Yo creo que una competencia de este nivel tiene como, jala mucha atención a la industria en México, entonces, bueno, a la industria en la que se presenta en ese momento, entonces, es muy importante todo el movimiento en medios, la atención que ponen y que empiece a jalarse atención hacia lo que está pasando en México. Obviamente hay una gran participación, entonces hay la participación de muchos bartenders que probablemente no hayamos escuchado, tiene un alcance nacional importante. Sí, les da un buen foro. Eso me parece muy, muy bueno. Y todavía el ganador, pues, también tiene mucha exposición, entonces es importante también para la coctelería en México. José, tú estuviste ayer ahí un ratito en la final, que, pero hablando en general de World Class de este año, ¿tú qué rescatarás? ¿Qué es lo bueno? Mira, yo lo bueno creo que es justo un poco como dando lo que dice Paula, creo que lo bueno se lo vemos ya como industria, ya a través, fue una semana de coctelería que estuvimos ahí viviéndola, creo que se necesitaba otra vez eso, porque siempre es el evento en el cual nos reunimos, los que amamos la parte de la mixología, ya la competencia al final de cuentas y es como la gran cereza de este pastel, creo que a diferencia de lo que ha pasado en los últimos dos años, pues que había sido un poco mermada la competencia por toda la situación de la pandemia, creo que haber llegado a este año también con una, con finalistas jóvenes de bares igualmente jóvenes, creo que eso es lo que a mí me dio como mucho gusto, ¿no? Como, no quiero decir nueva generación, ni quiero decir que son como jóvenes promesas, tampoco va por ahí, pero me gustó un poco que si fuera otra generación, sí, y también hizo de bares que tendrán, que nacieron durante pandemia, ¿no? Sí. Y que también venía, este, concursantes de otras, de otras partes del país, creo que ya dejar de, o sea, más bien diversificar y dejar de centralizar la parte de la coctelería, creo que eso para mí fue lo mejor de la competencia, toda la semana que vivimos, los participantes, y otra vez, este engranaje que va a ser de salir, convivir, y lo que más queremos de la parte de coctelería, estar en los lugares y experimentar nuevos sabores. Sin duda, yo creo que lo bueno para mí es, es justo coincido con, con ustedes en tanto el tema del foco, de la exposición que le da a la gente, esto de volver a salir, yo creo que, que, que en general creo que algo que me gustó es la competencia, ¿no? O sea, creo que este tema de, de, de competir hace que el nivel de los bartenders, pues, se eleve sí o sí, ¿no? O sea, es decir que al final, el estar preparando y el estar pensando en su siguiente trago, empieza a generar dentro de ellos un tema de creatividad, también como de, de un poco de, de, de nuevas técnicas que sí o sí van a ir a parar al bar, me explicó, o sea, van a ir a parar a la barra y tú como, como, como consumidor vas a poder como experimentar y tener nuevos sabores gracias a todo lo que hubo, ¿no? También me encantó que fue presencial, que otra vez pudimos estar viéndolos en persona, ¿no? No fue como la del año pasado que, pues, dada las circunstancias, pues, fue a través, ¿no? Básicamente como un híbrido entre digital y que no estaba, ¿no? Entonces que, que estaba ahí. Y el networking que se genera, ¿no? Creo que, que, que el networking sin duda entre ellos es, creo que se generará una hermandad y un buen, una buena relación de trabajo con los bares, con toda la gente, creo que eso es lo bueno. Bueno, ¿qué, qué pensarías, Paula? Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, lo, lo, lo malo de esto, ¿qué, qué, qué, qué se le puede mejorar a esto? Pues yo no sé si hay world class en general, eh, una de las cosas buenas que no, no es directamente tema de la competencia es que es, creo que la última gran competencia, o sea, competencia con este formato de todas estas grandes marcas ya no existen, pues, como, como se conocían Bacardi Legas y ya no se conocía el tema de Taona, ¿no? Entonces, como que me parece que esa es una parte mala que sea como de estas últimas competencias con este formato, no sé si vayan a regresar, pero todas hicieron la transición hacia otro tipo de, de formato. Pues lo malo creo que siempre va a haber cosas malas en competencias de este tamaño, así, entre más exposición tengas, más cuestionamientos hay en cuanto a quién gana, quién pierde, quién se quedó ahí a la mitad, si el tema de los puntajes, pero son cosas que se pueden resolver con temas de presentar los resultados en caso de que alguien los pida. De comunicación. Pero siempre va a haber una comunicación, exactamente. De acuerdo. ¿Tú qué piensas, Josué? Sí, la parte subjetiva siempre va a estar reinando en cualquier tipo de competencia, de coctelerías, de arte, de lo que queramos. Creo que eso también es algo que evidentemente no se va a poder cambiar de aquí a miles de siglos, al menos de que todos, todos nosotros fuéramos jueces. De acuerdo. Pero creo que eso, eso no sé cómo puede acabar. Creo que quizá, ahorita lo que decías, Paula, creo que el formato híbrido que pudimos experimentar durante pandemia, en el cual a lo mejor era, no quiero decir visible, pero que sí como que podías rendir un poco más de cuentas, de cierta forma, creo que por ahí podría ser también quizá el nuevo camino. Es un poco triste saber cómo evidentemente todos estos grandes concursos con los cuales, evidentemente no participamos, pero sí en cierta forma crecimos, se están diluyendo, pero creo que lo interesante y como la gran área de oportunidades, como qué va a pasar ahora, cuáles van a ser las nuevas voces, cuál va a ser como los nuevos cocteles, los nuevos tragos y las nuevas tendencias. Creo que dentro de todo esto, esto malo que puede existir, hay como un pequeño faro de esperanza para saber y ahora qué es lo que viene, quién va a surgir y sobre todo cómo las marcas o cómo estas grandes marcas de licor y de alcohol van a tratar de renovarse, que creo que para nuevas generaciones va a ser completamente vital, porque, pues queramos o no, nosotros ya, nuestra época de gloria está, pero van a venir nuevas generaciones que van a querer algo diferente y creo que va a ser como también en nuestra forma como los vamos a ir guiando hacia eso. De acuerdo, de acuerdo contigo. Sí, yo también, yo creo que lo malo es esto, es un poco la poca transparencia que de repente puede haber en tanto a qué está pasando, en qué fase van del concurso, yo creo que hacerlo un poco más público, porque además, pues al final los ojos de la industria están volteando ese concurso y luego que nos enteramos a ver que salían los resultados ahí, estos 20 pasaron a los octavos de final y luego estos 10, ¿no? Y todo y las redes se volvían como un reposteo de todos, ¿no? Sobre todo de, ah, sí, increíble y tal, o sea, si estos son ahora los ocho semifinalistas y va, y luego estos son los cinco, pero pero como que no había, yo creo que esta comunicación de decir, ok, pasaron por, ¿no? Se hicieron estos tres retos, ¿no? Y estos fueron los puntajes finales, ¿no? That's it. Por ejemplo, pocas personas saben que ayer en la final, a lo mejor más que los que estuvieron ahí de lleno, supieron que hubo un, este, un speed round, ¿no? Entonces, que era hacer seis cocteles de manera rápida, creo que eran seis cocteles, pero bueno, un speed round es básicamente hacer la mayor cantidad de cocteles con buena técnica, con buen sabor, en el menor tiempo posible. Y el que ganó, el que mejor tiempo tuvo ayer fue Comiso, Luis, que la que hizo un papel brutal, y el segundo lugar, por ejemplo, fue Jimmy, de ahí fueron bajando como los demás. Entonces, como que si pones eso, o sea, como muy claro, del, el número uno fue Luis con tal tiempo, Jimmy con tal tiempo, y eso equivale tantos puntos. Yo creo que al final, pues eso como que, de alguna forma u otra, pues dices, ok, órale, pues este, como que también incentiva a los siguientes participantes, ¿no? Como a, como a volver, porque también empieza a haber una deserción de, de participantes que dicen, no, pues nunca va a poder ganar, ¿no? Pero si dices, mira, a ver, alguien vino y hizo el mejor tiempo, ¿no? Yo creo que es una gran labor de las marcas, como armar estas competencias, tener todas sus dinámicas de cómo hacer la selección, y a veces las partes de comunicación, las, son las que no, ahí como que se atora la información. Entonces, yo no supe cuáles fueron las fases, ni nada, no personalmente, yo creo que mucha gente, entonces, más bien, yo creo que la marca lo tiene bien, pero, ¿cómo se comunica, comunicarse? Claro. Si no lo comunicas, la gente también se acaba de, y como para, ¿por qué gente que a lo mejor es entusiasta del tema? Claro. Que a lo mejor, es como cuando, siempre digo el ejemplo, cuando son los Óscares en febrero, todo el mundo se vuelve cinéfilo. O sea, corre para ese mes a ver todas sus películas. Igual ahorita a lo mejor gente que le gusta, que a lo mejor va cada quincena a un bar, está viendo ese concurso y quiere conocerlos, quiere involucrarse, y de repente es como, ¿cuándo fue? ¿De qué va? ¿Qué es un speed round? O sea, ¿cómo están midiendo? Creo que la comunicación, más allá de la transparencia, es que simplemente sepamos cómo se midió, casi como si fuera Miss Oniversos, a veces como, aquí está el puntaje, esas van en primer lugar, esas pueden... Es cierto. Está perfecto. Como las limpiadas. Sí, a lo mejor nosotros vamos a saber cómo se midió un speed round, es como por tiempo, es porque no se le cayó, se sirvió, está rico, ¿no? No lo sabemos. Claro. Pero si mínimo sabemos cómo está el puntaje, es como, ah, qué chido, lo puedo entender, y a lo mejor el próximo año me vuelve a entusiasmar el doble, y creo que como los centros de consumo, si vemos que esas personas que ya conocieron van a ir a consumir el siguiente año, ya es un ganar, ganar para todos. Totalmente. Pero es que es un punto súper claro de lo que estás diciendo. Vamos con lo feo, ¿qué les parece, no? O sea, pero ya vimos, no sé, no nos vamos a quedar, ahora estamos hablando de Work Class, pero bueno, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo feo, ¿qué piensas, Paula? Pues, ¿qué hay tanta controversia siempre? Esa competencia siempre va a generar, pues, movimiento en redes, yo creo que, pues, la competencia es sana, tiene que ser sana, pues, o sea, siempre va a haber quejas, siempre va a haber no sé qué, yo creo que el modo de quejarse tiene que ser con la marca en ciertos, ¿no? Como que pedir información, pero no sé qué tan conveniente sea como tirarse en redes, como que no es el camino, yo creo, ideal. Entonces, hay que apoyar, estamos creciendo como industria, México está ahí como levantando, entonces hay que hacer las cosas como por los caminos correctos, ¿no? Claro, sí, además ni se necesita, bueno, ahorita ya, 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 yo andaré. Mano, ¿qué piensas que es lo feo de esto? Lo feo que voy a ser como muy pica alrededor de algo que a lo mejor no es tanto del concurso en sí, pero haberlo hecho en un lugar como el de ayer, como fiera, que no es en contra de lugar, pero sí tenía que, o sea, lo que quería hacer era como ver a todos los mixólogos preparando, a lo mejor una terraza ubicada en una zona de la ciudad que en sí no es coctelera, creo que eso también es como de, si vamos a acelerar, no es como, insisto, no es que solamente existan ciertas zonas, pero creo que se hubiera ayudado a que fue un lugar un poquito más grande, como ocurrido en otros años, que han sido en sitios en los cuales cada, podemos recordar, por ejemplo, en el de 2018, 2019, me acuerdo que fue una casona en la Roma, que cada mixólogo tenía su espacio, que si iba recorriendo la casa, era como, claro, aquí está el Vidales, aquí me acuerdo que estaba el de Joshua, entonces si vas camionera, como cada uno estaba en su espacio, podías disfrutarlo, ellos se sentían un poquito más cómodos, porque literal tenían, imagínense ustedes, un espacio a lo mejor de tres por tres, y ayer sí sentí eso, que era como una sola barra donde estaban todos, y creo que tanto para ellos como a nosotros, que estábamos también, este, dando ese premio al, al cóctel más rico, fue otro tipo de experiencia, que insiste en otros años, había sido un poquito más, como sea, mucho más cercana junto con los mixólogos y los bartenders, y evidentemente dentro de toda la gente que estábamos de industria por ahí. Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, y yo creo que es eso, yo creo que, que lo feo es que después de una competencia más tan, tan cerrada, ¿no?, en donde pues dieron todo, de repente empiece a haber como descalificaciones, ¿no? Yo creo que, que al final siempre van a ser polémicas, pero pasa en todo, ¿eh? O sea, pasa en todo, pasa en, en los Legacy de Bacardi, pasa en el World Class, pasa en todos, pasa en los 50 también, en todo. En la de los 50 ves que por qué bar, ese bar está ahí, que no se lo merece, que porque seguramente solo es de amigos y es el de PR y tal, pues al final, o sea, creo que tampoco, toda la vida afortunadamente no se basa en los concursos, ¿no? Hay una vida real más allá de los concursos, el ganar un concurso no te hace el mejor bartender de México, y ganarás el World Class tampoco te hace el mejor bartender del, del mundo, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle también como su, su justa proporción a estos, a estos este, concursos, entonces yo creo que si lo feo es de repente eso. A mí me tocó, de verdad, para este escuchar decir que Dani, que lo hizo muy bien de rayo, que Daniela estaba ahí porque era mujer, porque dijeron, ah, no, pues los de World Class. Cumplió cuota de género. Tiene que meter a alguien porque es mujer, y yo digo, o sea, ¿por qué le descalificas? O sea, ¿por qué no le das el beneficio y la duda que lo hizo muy bien? O sea, porque detrás de eso hay jueces que saben, hay jueces que conocen, y que no solamente por cumplir una cuota de género, está ahí. Y si estamos pensando eso, pues ya ni, ni sigas el World Class, porque entonces mañana te va a dar diarrea, me explico, o sea, entonces ese es el tema, ¿no? O que, o que Jimmy ganó, que porque pues eran sus compañeros y eran sus amigos en el Fifteen, bueno, pues a ver, fueron pasando, ¿no? Eliminatoria tras eliminatoria, y yo creo que en realidad, pues Jimmy es alguien que ha probado, ¿no? Por, por mucho tiempo, pues era alguien relevante en la industria, que tiene la calidad y que tiene los méritos para estar ahí, como lo tenían los otros cuatro. A mí alguien que me encantó, ¿no? En todo el tema fue Comiso, de verdad, Comiso lo hizo bárbaro, Comiso lo hizo muy bien, o sea, en general todos, ¿no? O sea, otros me decían, ah, no, José, Pepe, de Handshake, está ahí porque pues hace mejor sus videos que sus tragos, porque presenta en inglés, bueno, pues que si presenta en inglés, o sea, que si presenta en inglés, pues está bien que presente en inglés, me explica, o sea, pero el tema es descalificar. A nosotros nos tocó, no nada más para terminar esta reflexión de que hemos estado cuando pues gana alguien que creo, y también alguien cuando no. Me acuerdo que yo todavía estaba en 50 Mills y le ganaron a Joshua, y 50 Mills estando en la lista, todavía de los 50 mejores, y ganó un chavo de San Miguel de Allende que pocos conocían dentro de la industria, Rodrigo Vidal, ¿no? Este, de Blacksmith, y dije, ah, no, pues ¿cómo? O sea, se lo dieron porque está güerito, porque es guapo, porque es actor, porque es actor y además analiza sus líneas y les dice, o sea, siempre le buscan el negrito. Ah, ya, Joshua también está bien guapo, oye. No, Joshua es un tipo así. No, la gente gritaba a Joshua. Era el del pueblo. Yo lo que quiero decir es, ahora es muy, muy importante, y esto es como que creo que un paso en el que siempre nos quedamos, ganan en estas grandes competencias, pues ahora hay que ir por la global. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Un seguimiento, porque pues sí está increíble toda la atención, a veces siento que los bartenders de pronto se quedan con que ganaron la nacional, pues ahora hay que ir a prepararse al millón por ciento para ir a ganar la global. Claro, va a ser en Australia. Va a ser en Sydney. En Sydney, pues a ver si nos mandan a cubrir, ¿no? Todo esto, pero lo bueno es que estas polémicas no pasan en Barra México, entonces. No, hombre, cuy, si supieras. Lo que pasa es que intento hacer, quiero seguir mi consejo de todo, tratarlo como se debe. Y ahorita vamos a ir, ahorita vamos a ir a Barra México, porque esta semana anunciaron nuevos, nuevos conferencistas, nuevas ponencias, pero vamos, ¿qué les parece a la agenda? Eh, de lo que va a haber esta semana, ¿no? Y ahorita a ver si nos da tiempo de hablar cómo nos atropelló la semana pasada con mil eventos, pero bueno. Oye, dos de mayo, hoy lunes, dos de mayo, va a estar, eh, me quedo Ricardo Nava, ¿no? Ahí en Café, nadie, eh, tocando, bueno, ni siquiera tocando, yo, yo creí que iba a estar tocando, le pregunté esta mañana, si va a estar. Va a estar asesorado. No, no, no. Asesora el playlist. Asesora el playlist, porque va, va, va a estar sirviendo traguitos de Bacardi, ahí, inspirados en el nuevo disco de Kendrick Lamar, y el DJ ahí de Café de Nadie va a estar poniendo musiquita, pues, de ese estilo, así que son fans de Kendrick Lamar, vayan a saludar a Ricardo, a Ricardo Nava, sí, bueno, o si son fans de Ricardo Nava, nada más, pues también vayan a verlo, estar a las cinco de la tarde. Café de Nadie, Chihuahua, ciento treinta y cinco. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Yo iré de enviado de bares y cocteles. Ah, muy bien, ahí estamos corresponsables. Muy bien, muy bien, sí, porque hay que dividirse esto, eh. No, no, tenemos las tardes, tardes de unión también, ahí en Costela, en el Chorocal por número treinta, una increíble comida, pero además van a estar sirviendo cocteles Excel con Mezcal Unión, van a estar de dos de la tarde a seis de la tarde, y va a haber un masterclass ahí de mi queridísimo champion de Mezcal Unión, uno de los fundadores, entonces, va a estar bien padre. Sí, pásense a Costela, yo fui, yo fuiste a comer a Costela, yo fui a comer a Costela. Delicioso. No, a mí me encanta, eh, sí, delicioso. Ese lugar se repite, se repite. Sí, 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 se repite. Luego, ¿qué otra cosa tenemos, Manu? Luego tenemos también hoy dos de mayo, Industry Night en el Salón Back, que ya es una locura, es probablemente como las noches que más disfrutamos, disfrutamos en el tiempo que estamos conscientes, no lo decimos como, como algo malo, que nos simplemente nos gusta brindar con amigos, desde las siete y media, y va a estar Claudia Cabrera, Gustavo Amaraz Esparta, George Hernández, Moisierra, Bruno Delgadillo, Eto'l, toda la crema de la crema de la industria de la coctelería en México. No está Rodo, Gibran, Carrie, este. Está en Bolívar número 20, en el centro. Además, ¿sabes qué? Que, que, que me gusta la gente de Salón Back, siempre lo, lo, lo promocionan con el primer speak easy de México, eh, y tiene unas historias increíbles, legendarias, es un lugar como si no hubiera pasado el tiempo, me urge llevarte, así que mañana voy a pasar por ti, eh, y de ahí nos vamos a, a Salón Back, porque, de verdad que va a estar bien, no, sí, y es este formato donde hay, justamente, como muchos amistos a Claudia Cabrera, va a estar este, Pepe Ventura, Lalo Salgado, y todos ellos se van, eh, acomodando en la barra, eh, la, una vez fui algo muy parecido, y de tres en tres, van cada hora sacando cada quien sus cócteles diferentes, entonces, es una buena oportunidad de saludar a muchos amigos que no, hace tiempo no veías, y conocer un lugar nuevo, y con mi historia, váyanse allá, o Salón Back, o como dicen aquí, Corro Back, no sé, no sé cómo, seguro se pronuncia Back, o Back, o Back, o Back, tú, o como, como, o como Cristian, tú dirás, ah, exacto, mejor, mejor referencia, a mí me encantan todos sus bartenders, la verdad es que llega, llega un momento en que a todos los he visto bateando y hacer como una coctelería de volumen, y siempre salen impecables los cocteles, increíble, oigan, el miércoles, ¿no? Va a estar en Brujas, viene Kate Bouchelle, Kate Bouchelle es una chava que viene de Canadá, viene del Atwater Cocktail, que es un bar que está ahí en Quebec, en la parte ahí francesona, y de Canadá, es un bar que está ranqueado, pues muy bien ranqueado, ¿no? De los mejores de Canadá, que la verdad es que no conozco tantos de Canadá, entonces, pues bueno, es una buena oportunidad de probar coctelería que viene de por allá, y ellos están en la lista 50 Best Discovery, y ya lo platicamos antes de arrancar, seguramente se van a colar, ¿no? A la lista de los 50 Best Bars de Norteamérica, ¿no, Paula? Sí, y yo creo que ya la van a anunciar, pues en breve, en un mes más o menos, entonces hay que estar pendientes, conocer a Kate. Sí, vayan a visitarla, va a estar en Brujas, sí, patrocina Chivas, va a estar en Brujas, a partir de las cinco de la tarde, en este formatito, ya saben que me parece muy correcto, ¿no? Que vas un par de horas y cedes el lugar para, para los demás, entonces hay turnos de 5 a 7, 7 a 9, ¿no? 9 a 11, entonces. Y la comida de Brujas, qué bárbaro, ¿eh? O sea, creo que es importante mencionar porque es una, es una experiencia muy padre. Sí, sí, sí. Oye, pero qué padre que sean Brujas que traigan a Mixóloga, una Mixóloga de Canadá, en el lugar que se ha caracterizado por ser este promotor impulsor de todo el talento femenino detrás de la barra, ¿no? Entonces, qué mejor lugar que sean en Brujas. Sí, luego, ¿qué otra cosa hay, Paula? Tenemos el, tenemos. El Conchas de Nadie, ¿no? Avientate ese, ¿no? Bueno, en Café de Nadie va a estar, yo no sé si conocen, es una distribuidora de vinos franceses de mi querido Tanguy Bodinat, y van a preservir vino que tiene vino de muchas partes del mundo. Ah, conozco Tanguy, no sabía que era su distribuidora. Ya, claro, total. Y van a estar sirviendo Conchas en Café de Nadie, va a estar increíble, pues obviamente son unos vinazos y y y están haciendo cosas con bares. Esto es el ocho de mayo, para que lleven a su mamá, ¿no? Ahí a a a a celebrarla, ¿no? Es el próximo, ¿no? Ahí va a ser Conchas de Nadie, y a las doce, desde las doce del día, onda medio bronche, son, está bien, ¿no? ¡Qué rico! Uf, súper jalo, ¿no? Aparte en domingo, qué increíble que sea en domingo también. No, súper plan, súper plan. ¿Y qué más, Manu? Viene Carnaval a rayo, ¿no? Creo que ese va a ser como uno de los eventos más importantes, y que todos queremos estar ahí. Cuatro y cinco de mayo, se merece que sean dos días. Carnaval, uno de los mejores bares de América Latina. Viene a estar en Carnaval, perdón, van a estar en Rayo, que está ahí en Salamanca, en la Colonia Roma. Y es interesante lo que ha pasado con Carnaval, porque evidentemente siguen la lista de los mejores bares del mundo, tuvo ahí como una leve caída por todo lo que ha pasado en pandemia, pero sus tragos... Ni tan leve, Manu, si se cae, pero bueno, pero... Pero fue un problema... Pero fue un problema... No, van a ver, pero, pero, a ver, Carnaval estaba en el 21, ¿no? Y pasó al 80 y... Y pasó al 80. Y cayó más de 60 lugares, pero, a ver, fue un problema por un tema no de calidad o que no merezca estar, seguramente volverá. Fue un tema de, pues, de la pandemia, tuvieron que cerrar un tiempo el lugar, que lo perdían, que lo recuperaban, pero Carnaval está de vuelta y... Y sí, pues, vale la pena, como dices, Manu, dos días ahí en... En Rayo, que además me encanta Rayo. 4 y 5 de mayo, por ahí nos vamos a ver. Entonces, preparen Garganta, preparen también el cevichito, entonces, por ahí está. ¿Quién va a ir de recorresponsal? Pues... Claro que isla. Pues sí, ahí estaré. Amigos de Carnaval. Ahí estaré, ahí estaré. No, además, genuinamente, siempre la paso muy bien en Carnaval, y mira, digo, y en Rayo también. Bueno, los fuimos a ver juntos, ¿te acuerdas, Paula, cuando vinieron a 50 Meals? ¿Te acuerdas? El año pasado. Ahí estuvimos probando. Esta vez no viene Aaron Díaz, pero bueno, viene también, ¿no? Este... Jota y Raúl, que son unos cracks, entonces, pues, ahí estaremos, ya les contaremos aquí la siguiente semana. ¿Habrá masterclass o no? No, no sabemos. Sí, sí, hay masterclass, hay masterclass el miércoles, entonces, pues, si eres de la industria, llama, llámale ahí a Alvarito, dile, Alvarito, quiero ir a la masterclass de carnaval, y vale la pena. Y sí, bueno, si quieres ir a probar los cocteles, reserven, reserven, porque de todos los que acabamos de mencionar, reserven, porque son muy limitados los espacios, excepto café de nadie, porque no se reserva, pero lleguen temprano ahí, y aparten con el suéter. Sí, vale la pena. Aparten con el suéter. Aparte café de nadie está bueno, porque es en lunes, entonces, hay buena música, hip hop, y muchas cubitas. Oye, ya nos estamos yendo, finalmente, pero bueno, ¿alguna reflexión de la semana pasada, Paula? ¿Con cuál evento? No, bueno, tú. ¿Con cuál evento? Yo estuve todos en el Termini, en Baldrack, estuvo increíble, obviamente sirvieron coctelería italiana, estuve probando tres negronis diferentes, unos añejados, una cosa increíble, pero además, o sea, los personajes de Termini son increíbles, muy jóvenes, con mucha muy buena onda, y luego estuve en el guest de Shingo, que también, bueno, verlo trabajar fue espectacular, presentó el cóctel con el que ganó el Legacy Global, presentó algunos cócteles muy interesantes, y me sirvió Martini, que ahí sí se lo pedí, la verdad es que fue una cuestión personal. Lo vi, lo vi, lo vi, cómo lo presumiste, increíble, qué lujo. Qué lujo. El tiempo que se tardó en, y no lo digo por algo malo, el tiempo que le puso a cada paso, todo lo que hizo, pero todo lo que hizo previo con el vermouth, con el jean, con el hielo, yo nunca había visto eso, la verdad. Eso es lo que vale la pena, ¿no? De estos, ¿cuál estuviste, Manu? Me tocó Valtra, los martinis quedados por el ganador de World Class del año pasado. Con Jimmy Grant. Ah, increíble, increíble, hubo uno con sake y arroz tostado, creo que no había probado, y fue como un despertar de sabores completamente asiáticos, y también presentó tres martinis, ese fue mi favorito, pero muy bien, muy delicado. Él estaba increíblemente contento, creo que es lo que pasa cada vez que alguien viene a México, quien sea, quien sea, alguien de música, de cine, de lo que sea, este amor que se siente por, de nosotros que le transmitimos, estaba, estaba realísimo, estaba contento, se tuvo que ir un poquito antes, pero se despió de todos, casi pasó mesa por mesa, y creo que lo que todos era, o sea, tuvimos como una línea común, si fue ese, ese martini con sake. Qué bien, oye, lo exprimieron, y lo exprimieron, James Grant lo trajeron, pero friega, o sea, trabajó, trabajó más que jornalero, estaba como en Papamóvil, uno de un lado a otro, saludando así, en los ubers. Oye, no, increíble, yo fui a ver a Pietro de la Colina, estuvo ahí en Janky Panky, presentado por Micters, por Siete Misterios, y la verdad es que traen una cosa muy padre, Pietro y Verónica, que son pareja además, y socios, y andan haciendo un tour por, por toda Latinoamérica, en cada país, están quedando un mes, para aprender más de su cultura, y estuvieron preparando, me hicieron un martini, que en lugar, al final, en lugar de aceitunas, traía capulines, porque les llamó mucho la atención, y la verdad que increíble, ¿no? Les digo, aquí de repente, como que ninguneamos al, al capulín, lo agarras como más, como de cosita para el fin de semana, cuando vas al pueblito mágico, y estos señores le hicieron ver, de una forma, espectacular, ahí en, en el, en el martini, ¿no? La verdad que muy bien ahí, Pietro de la Colina, fui a ver a, a Dani, a Ololo, me encanta ese lugar, tienes que ir, ¿ya fuiste a Ololo, mano? ¿No? No, no, ya me habías, o sea, mamá, ya has comentado, tú he visto y se me hace, y con Dani seguramente fue, un lojazo estar ahí. Lucio, Lucio, muy bien, bueno, pues a ver, a ver a cuáles vamos esta semana, y, pues bueno, pues que gane, que gane el mejor, este, nos vamos, si tienen algún evento que quieran que compartamos por acá en la agenda, pues mándenlo al Instagram de Paula, al de Josué, al mío, o el de arroba, bares y cocteles, y aquí con mucho gusto le damos lectura y salida. Nos vemos, querida Paula. Gracias, bonita semana. Adiós, nos vemos, mano. Gracias, gracias, bye, bye. Bueno, nos vemos todos, denle seguir, suscríbanse, ya sabes, o vengan a estoquearnos de vez en cuando. Bye. Gracias, bye.